Y mire, María Leticia ha lidiado con el cáncer de su hija, con un intento de asesinato también. Además, es una de tantas damnificadas que dejó el huracán Otis en Acapulco. Vea cómo ha salido adelante. Yo quiero que mi hija sale y que mi hija esté bien. Para todos los acapulqueños fue muy difícil enfrentarse a Otis, pero para María Leticia ya contaba con sus propias tempestades. Un ex marido que ha intentado asesinarla y una hija que padece cáncer y que después del huracán se ha enfrentado a una crisis de medicamentos. Era muy difícil. Tenía que ir a los hospitales, a los seguros, a que me dieran ayuda. Porque no podíamos viajar a México todavía. No podíamos viajar a México por lo mismo. La pequeña tiene 11 años de edad. Lamentablemente a los 5 años le diagnosticaron un tumor en la cabeza que le ha traído secuelas, entre ellas perder la vista. María Leticia tiene 4 hijos, a los cuales ha mantenido sola desde hace algunos años, aunque ahora le ayudan sus dos hijas. Anteriormente trabajaba limpiando condominios en el centro, pero ahora se dedica de lleno a preparar la tradicional bebida guerrerense, chilate, aunque las ventas han bajado mucho. Pues las ventas bajaron mucho. Bajaron mucho porque no teníamos agua. No había cacao. El cacao subió bastante. Afortunadamente, con la ayuda de distintas organizaciones, María Leticia ha podido seguir adelante, ya que gracias al plan de ahorro que les brindaron antes de Otis, les permitió reponerse un poco tras el huracán. Mucha ayuda que nos dieron. Después de Otis nos dieron mucha ayuda. Pero no solo la enfermedad de su hija y la economía han sido una noticia para María Leticia, ya que su ex marido intentó asesinarla hace un año. Me vino a puñalear ahora sí que encima de mis hijos, porque aquí estaban mis hijos conmigo. Esta fue la mortal. Saluda a la niña y abraza al niño. Se da la vuelta y ¡pras! Y al tiempo de meterme yo, defenderme, ¡pras! me encaja otra. Y aquí fueron los... y la más fue en la pierna. Y pese a que levantó la denuncia en Guerrero, el hombre, quien es pintor en la Ciudad de México y Acapulco, no ha sido detenido. A mí sí me llega a pasar algo, que me lleguen a matar o me lleguen a secuestrar, porque yo no sé cómo anda él, ¿verdad? Pues va a ser culpa de Ángel Gutiérrez Nava. Sin duda, María Leticia es un ejemplo de resiliencia y de amor a la familia, por lo que en medio de la tempestad, ha sonreído y agradecido a Dios por todo lo que le da día con día. Pues es mi sueño de que mi hija le llegue... Que llegue un milagro para que mi hija se le vaya a alcanzar. Eso es lo que yo pido. Yo no pido nada. Para Imagen, Alejandrina Franco. Ángel Gutiérrez Nava, el presunto agresor de esta bellísima mujer que nos cuenta su historia, que nos comparte su historia de vida aquí en Imagen Noticias.